El minuto. Los raperos de Brooklyn, Sleepy Hollow y Chef G enfrentan cargos luego de un operativo contra pandillas aquí en la ciudad de Nueva York. Los dos raperos forman parte de un grupo de 32 presuntos pandilleros nombrados en una acusación de 140 cargos que incluye delitos como conspiración para cometer un asesinato y posesión de armas. Chef G es acusado de utilizar el dinero ganado en su carrera musical para financiar los supuestos actos criminales. En otras noticias, un video viral de una trabajadora de un hospital de la ciudad de Nueva York aparentemente atormentando a un grupo de jóvenes negros por una bicicleta está siendo investigado. El video muestra a la mujer blanca gritando por ayuda, aunque no parece estar en peligro inmediato. El incidente está bajo investigación por el hospital Bellevue. Y una nueva ley del estado Jardín ahora va a requerir que vendedores telefónicos se identifiquen y compartan el propósito de su llamada en los primeros 30 segundos de la interacción. La nueva ley también prohíbe llamadas entre las 9 de la noche y 8 de la mañana. Familia, esto es el minuto. Tenemos una cita aquí mismo a la misma hora mañana. Nos vemos entonces.